Es fundamental hacer ciencia de la buena. ¿Y quiénes pueden hacer ciencia de la buena? Todos los que están aquí en esta sala. Enamórense. Enamórense de la ciencia y sobre todo la capacidad que tiene la ciencia de construir un mundo mejor. Un mundo donde el ser humano puede expresar su humanidad al máximo potencial y disfrutar, descubrir las leyes que gobiernan el universo. Reconoce la ardua labor desarrollada por el ingeniero José Armando Tavares por enfocar toda su energía, inteligencia y pasión en convertir el Instituto Tecnológico de las Américas en una institución de referencia a nivel académico, ético y de desarrollo comunitario. ¡Gracias!